Bueno, estamos en el yacimiento Caimancito, en la zona de batería. Tuvimos la visita del gobernador y se dio inicio al cierre del yacimiento Caimancito, que es la promesa del gobernador. Se dio inicio con el cierre del pozo 1001 y 1002, que es donde estuvieron recién y tomaron imágenes, ese equipo está instalado. Las tareas estarán culminando dentro de 10 días más o menos. Y el inicio del cierre, todo esto está siendo con recursos propios del yacimiento, o sea, acá no hay aporte ni del gobierno de la provincia, ni de ningún otro ente. Todo sale de acá del yacimiento, de lo que se produce de crudo. Así que, bueno, calculamos que en 10 días estarán listos. Es un proceso muy largo, muy costoso. Hemos armado un plan, ya se lo presentamos en estos días al señor secretario de Minería y Agrocarburos de la provincia. Pero bueno, es un proceso largo y todo va de la mano a los recursos que se puedan generar. Y según los reservoristas que tenemos, queda algo de petróleo. Por supuesto que viene con una declinación de hace mucho tiempo. Imagínense que cuando en la década del 60, del 70, YPF sacaba 7.000 metros cúbicos día, y nosotros hoy estamos sacando 30, 32 metros día. O sea, la declinación, la falta de inversión. Nosotros nos hicimos cargo a la fuerza de esto en marzo del año pasado. Nos encontramos con un yacimiento totalmente devastado. Poner mucha plata en el tema de mantenimiento. Bueno, pero vamos, vamos haciendo las cosas y vamos cumpliendo las metas que se propuso el gobernador. Yo soy director titular de GEMSE y estoy a cargo de la administración del yacimiento Caimancito.